¡Aquí! ¡Link! ¡Link! Mi poder ha alcanzado su límite. Ya no puedo contenerlo. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muela! 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 Mi momento de gloria ha llegado. Fanon, prepárate para sentir mi furia. Usaré todo el poder que me queda ¡No te rindas! ¡Bien, muchacho! ¡Ahora! ¡Vamos a darle su merecido a Kanon! ¡Tendré mi venganza! ¡Princesa, resiste un poco más! ¡No te rindas! ¡Suscríbete! 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 capaz de repeler el mal. No puedo decir con certeza si lograste recuperar todo tu poder ni todos tus recuerdos. Pero estoy segura de que tu valor sigue siendo incrementado. El cuerpo de Ganar está envuelto en el aura de su malicia. Ningún ataque podrá atravesar esa barrera. Usaré el poder que me quiera para debilitar su aura. Cuando veas, Nihus, ataca los puntos débiles. Link, hazme por el juego. ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Déjele a su malicia! Ganon está perdiendo fuerza. ¡Apunta a las zonas iluminadas! ¡Está herido! ¡Sigue así! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Resiste! ¡Link! ¡Pítate en su cabeza! ¡Acaba con él! ¡Suscríbete al canal! 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 Durante todo este tiempo, nunca he dejado de vigilar tus pasos y admirar tus esfuerzos. Estaba completamente segura de que tu destino era vencer a Ganon de una vez por todas. Gracias, Ling. Héroe de Hyrule. Dime... ¿Te acuerdas de mí? Dime... 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 Gracias por ver el video